La provincia de morir, la corona es mía y el rey de ti Llevo hasta la luz desde el fin, y mi música se ha esperado a mí La provincia de morir, la corona es mía y el rey de ti Llevo hasta la luz desde el fin, y mi música se ha esperado a mí Atae Remix Sé que hay dinero de arriba, sé que la ley no prohíbe Si yo me gusta la vida, ya no siempre lo consigue No más ricos que no tienes, aquí la ley te mantiene Ya me la hace lo que quieres, y cuando no tengo salida Yo me gustó la salida, me apoyé de la bebida Que ellas no tienen que siga, y yo te maté con la barriga Yo tengo la corona de ti, que se joda Yo tengo la corona de ti, que se joda Yo nunca subo las leyes, cuando lloré no lloré Solo un puta que quiero, y yo sé que no la quiero Porque todo lo quiero, porque todo lo quiero Yo tengo la corona de ti, que se joda Yo tengo la corona de ti, que se joda No sé qué vida me espera, pero yo vivo la hora Tengo muestra en la cartera, esa puta profesora Nunca creyeron en mí, he estado solo desde que nací Mi vida es intensa, yo la vivo así Lucho por mí, lucho por mí, por qué No hay nada, aquí no hay nada para ti No hay nada, aquí no hay nada para ti En el año, volando hasta todas las mañanas No hay una perfección, pero no va a amar y por la gente Ya fui sin miedo a morir La corona es mi año de vivir Lucho por mí, llevo sangra fulgen de la matriz Y mi música se espera para mí No hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada No hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada No hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada